Buena hora para recibir al amigo Guillermo Sáenz, viejo amigo y sobre todo admirado porque siempre ha estado en los medios de información, principalmente con asuntos de la farándula, ¿no? Pues no, no siempre. Primero todos buenos días, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias. De hecho yo me inicio en novedades y me inicio en información general. Posteriormente me hago cargo de la fuente policiaca y es entonces cuando de ahí brinco para ser jefe de prensa de la policía. Luego me voy al esto y en esto entro en espectáculos. Y posteriormente, y actualmente mejor dicho, estoy haciendo una columna en el periódico La Crónica. Aparte de ver, como tú sabes, pasado por la televisión con Carvajo, que fuimos pioneros de la televisión nocturna en vivo, en Canal 11, en el programa Buenos Días. Y con haber colaborado en revistas como Teleguía, Telenovelas, etc. Por eso mucha gente me ubica en el espectáculo, pero realmente mi trayectoria ha sido información general. Y mucho tiempo policiaca. Mucho tiempo policiaca. Yo creo que tuve ocho años como titular de la fuente policiaca de novedades. Y tienes un libro que quieres presentar. Bueno, efectivamente, mira. Resulta de que un día me lleno de añoranzas y dije, voy a platicarlas. Entonces, el libro La Flota del 21, que es el que estoy presentando, trata sobre la década principalmente de los años 40 y 50. Que para mi gusto, personal gusto, fueron las mejores décadas del siglo pasado. ¿Por qué fueron glamurosas? ¿Por qué el cine mexicano se vistió de oro? La lucha libre, los toros, el box, la llegada de la televisión. Aquella cultura que nos daban nuestros padres queridos en cuanto al respeto a las personas, háblales de tú. No, de usted. Aquella mirada del padre que te sometía para ponerte en orden sin tener que gritarte. Aquellas costumbres de nuestras abuelas de invitarte al desayuno, al almuerzo con la familia. Todo ese tipo de añoranzas son las que trato de poner y traspasar en el libro. ¿Y por qué se llama así? La Flota del 21 se llama porque yo nací en la avenida Hidalgo, exactamente atrás de Bellas Artes, en el número 21. Había como tres o cuatro vecindades tan grandes como la mía. La mía era de auténtico quinto patio. Tenemos cinco patios. Tenemos como seis escaleras. Cada patio era distinto. Teníamos vivienda desde un solo cuarto, donde vivían seis personas, hasta viviendas con cuatro o cinco habitaciones, donde vivían también un promedio de seis personas. Entonces, calcula que eran alrededor de 50 las viviendas que había en esa vecindad. Entonces, hablamos de un grupo de 300 personas aproximadamente. ¿Qué no estaban las dos grandes funerarias? Ahí estaba Galloso, pegadito estaba Galloso, y lo recuerdo muy bien con aquellas puertas amarillas, doradas, que serían preciosas. Y donde yo vivía hacían coronas para muertos. Ahí es justo donde yo vivía que hacían las coronas para muertos. Adelantito está el mercado, estaba un mercado también de coronas y de arreglos florales. Frente a un lado de la provincia de Santa Veracruz y la de San Juan de Dios. Ahí está el hotel todavía de Cortés, ¿no? Adelantito está el hotel de Cortés, precioso. ¿Había librerías ahí de viejo? Sí, cómo no, había algunas librerías de viejo. Y también las había aquellas donde ibas a surtir tus útiles escolares, que eran una belleza. De eso hablo, me acuerdo de cuando íbamos a comprar tinteros, fumillas para el... Era la libertad. La libertad, había dos, la libertad. Yo estaba en la escuela Belisario Domínguez. Había una librería famosa ahí, ¿cómo se llamaba? La Palestina. No, otra más famosa, la California. Era curioso porque la Palestina y la California pertenecían a una familia de griegos. Entonces, el de la California estaba a la entrada de la vecindad donde yo vivía. Era donde venían los mejores flanes que te puedes imaginar. Y la otra era de un tío, de mi amigo este, que formaba parte de la flota del 21 precisamente. Entonces, hablamos de ese tiempo y nos referimos, por ejemplo, a personajes populares, como fue el famoso... Esa leyenda que fue el fantasma del Correo. Ah, sí. Bueno, hasta donde yo sé, pues era yo muy niño, siempre me aseguraron que era ella. Yo tengo un recuerdo muy especial, porque una ocasión estaba yo con mi perro, dándole un helado de ahí de la California. Ajá. Y de repente, y había oído hablar del fantasma del Correo, y de repente volteó a una mujer enorme, vestida de negro, con la cara pambaseada, toda blanca, toda blanca, que me quedaba viendo. La leyenda establecía que era una mujer satánica, ¿no? Entonces, ella se quedó viendo porque le estaba dando un helado a mi perro, y yo decía en mi mente que se lo quería comer, y hasta le veía los ojos rojos. Toda esa imaginación tremenda. ¿Al perro? No, a ella. A ella, al fantasma. ¿Y qué creen que hizo? Se mete a la... debería comprar otro helado. Si necesitas una sola palabra, me lo da, y a señas me dice que se lo dé al perro. Entonces, yo se lo doy al perro, y el perro que era un tragón, no le importaba de dónde llegaban las nieves. Se lo come muy a gusto, y terminó, ella se retiró, y se fue. Y esa mujer es la que dicen que estaba siempre en el correo, en las madrugadas. Se decía que era prostituta, se decía que vendía droga, se decía que estaba mal de la cabeza. El caso es que ese es al fantasma del correo que yo conocí, y no recuerdo a ningún... Que se metía al cine, y que les hacía favores sexuales. Pues te digo, te hablo de que era prostituta, y nunca, realmente nunca, nunca se supo. Pero sí dejó una leyenda, dejó una estela así, interesante, ¿no? Como de qué pasó, dónde está. Hablo de ese México en el que nos metíamos nosotros a ver caricaturas al Cinelandia, al Cine Avenida. El Cinelandia, que tenía otro atractivo, porque usted le hace recordar que estaban los fotógrafos callejeros. Entonces, te tomaban instantánea... El Che Guevara. El Che Guevara. Estuvo ahí en esa labor. Fíjate que me dicen que en la vecindad donde yo viví, vivió un tiempo, yo no lo sé, pero me aseguran que vivió un tiempo Castro Ruz. Y que muchas veces se iba a caminar por Hidalgo, y se iba a meter a una tortería de los Robles, tortería Robles. Famosa. Que fue, que era muy famosa, dicen, dicen, yo no lo recuerdo. Y no lo dudo, porque ahí en la vecindad había una casa que la llamaban del estudiante, que hubiera mucha gente de Sinaloa, estudiantes que se... que alquilaban ahí un espacio, porque de ahí se iban a la universidad, y el de Alfonso, todo ese tipo de... Que por ahí nació Tintán. Dicen que vivió un tiempo por la avenida Hidalgo. También todo... Te digo, dicen, y eso porque yo platicé una vez con el loco Valdés, me dijo, es que mi hermano vivió en la avenida Hidalgo. Ángela Peralta, que vivió en la avenida Hidalgo. Entonces, la avenida Hidalgo fue muy emblemática, fue muy interesante. Además, lo más curioso era que de la esquina de la Mariscal, donde sabe el edificio de la Mariscal, al 2 de abril, yo sentía que era un tránsito enorme, permanente y constante, porque en nuestra ciudad en ese tiempo casi casi no dormía. Transitar por San Juan de Letrán era un deleite, a la hora que fuera. Las 24 horas del día. Las 24 horas del día. Ahorita regresamos. Ángel Hernández Mendoza de Álvaro Obregón tiene 51 años. Me despierta el señor Guillermo con una historia muy interesante de la Ciudad de México. Es todo un agasajo escucharle en esta estación. Ojalá Héctor le dé un espacio para que los jóvenes conozcan nuestro México. Me hizo recordar a un tío que fue colaborador de la 620. Él era Luis Mendoza Ramírez. Escribía y tenía la oportunidad de poner musiquita para amenizar su charla. El relato de Guillermo Sáenz me hizo viajar al pasado. Alejandra Pizarro Cordero, de Coajimalpa, tiene 60 y muchos más años. ¿En qué librería puede encontrar el libro del señor Guillermo Sáenz? Porque ayer fui al péndulo y no sabía nada de su libro. Bueno, está en el sótano y en Porrúa. Sótano y Porrúa. ¿Y cómo se llama? La Flota del 21. Lo vamos a tener que repetir, por favor, despacito. ¿Dónde se encuentra? En el sótano y en la librería Porrúa. El nombre es La Flota del 21. Y quiero insistir en que es una lectura que nos va a llevar a una época hermosa, como era viajar en tranvía o acudir a los caldos de Indianilla, que han desaparecido desafortunadamente, pero que eran muy peculiares, porque mucha gente que concurría a centros nocturnos como El Patio o como El Ciro de las Lomas, mujeres que vestían con abrigos de piel o los hombres de traje o smoking, muchas veces terminaban ahí en Indianilla comiendo su caldo. ¿El foco al aire no está ahí? No, el foco al aire que yo recuerdo estaba frente a un cabaret que se llamaba Las Brujas. No, en la reseña. Ah, en la reseña, no. No, 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 creo que no hablo de El Foco al Aire en la reseña. ¿De La Casa de la Bandida tampoco? Algo, algo menciono de ella. Lo que pasa es que al momento de escribirlo iba yo a lo que iba yo recordando. Luego quise revisar y dije, nunca voy a terminar. Entonces lo voy dejando así porque de otra manera no voy a quedar satisfecho porque siempre habrá algo. Y se quedaron muchas cosas en el tintero, desafortunadamente, o afortunadamente porque eso me dio la oportunidad de hacer una segunda intención. Y dónde te desenvolvías mejor, en la política, digo, la policía, o en el área de espectáculos, o en tu labor por radio y televisión. Pues mira, a mí el hecho es que el periodismo es una actividad que me tiene profundamente enamorado. Entonces el simple hecho de escribir y de transmitir una información no lo valoraba yo como cuál me importaba más. Lo que me importaba era escribir, lo que me importaba era reportear, porque en aquella época mi querido Hector se reporteaba. En aquella época, por ejemplo, en policía, teníamos la obligación de conocer a todos los comandantes. Teníamos la obligación de que ellos nos conociéramos y otros. Te comento que conocíamos de memoria los teléfonos de todas las delegaciones, de todas las cruces, la roja, la verde. Conocíamos y tratábamos con jueces, tratábamos con ministerios públicos, y tratábamos con agentes gloriosos de gran prestigio, como lo fueron Rocha Cordero, como lo fue Obregón Lima, como lo fue Salmón Tanús, gente que conocía el AMPA a perfección. Pero también hablamos de otra delincuencia, de aquello tiempo de otra delincuencia. No te asaltaban con pistolas, cuando más un desarmador, al que había que tenerle más era el carterista, que era muy fino, ni cuenta te dabas. Y, oh, aquellos que con la labia te hacían caer el chafero, que te vendía joyas falsas, pero que te... Yo vivía una experiencia con uno al transitar por Avenida Juárez. Ahorita nos lo cuentas.